Mire amiga, tu maldita madre Kurtavo, ¿tú crees que hay que aplaudir de todo lo que ustedes quieran? Si usted no quiere que su hijo me escuche, no le compre este eléfono Pa' que te clara Oye, cunte, 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 yo, yo Con laitiano, hoy estoy fundiendo al americano Fue un amigo que me dijo que será porque la mano somos hermanos Cabrón, aquí no somos paisanos Cuando quiso palanquear lo que se dio un tiro a un drag Vos sean aguas, guai Anuagua Aguastero Moca, Serdi Grinta, vuelve un mosquitero Vos sean aguas, guai Anuaguatero Yo vi como con un rifle largo intea un tambor destruyere Y vos sean aguas, guai Anuagua ilen Aguatero Moca, Serdi Grinta, vuelve un mosquitero Y vosa anuagua, guai Anuaguatero Yo vi como con un rifle largo 네 un patrullero Ojo Tengo que imprinti a tu territorio Tu quieres que te mueva la pichada como que tu eres un monopolio Elрим freno en el agua guadio sorio Tu quieres que te frene que das alneme un tiro en el velorio Que te frena tu territorio Tú quieres que te mueva la ficha como que tú eres un monopolio Y el discrimple no es la guagua de Osorio Tú quieres que te frene y que te armemos un tiroteo en el velorio Boca y dejé esa algarabía Me fundí con Jay ese día que atraccamos a un policía Todo lo que yo veía lo quería Eso era echando gasolina y atraccando al bombero Qué huidero, en el barrio muchos patrulleros Vi como tenían todos los corris también en el suelo Vi un pana con una gargola y se le fue un moquitero Y vi como lo metían en una vaina de pantero Policia que me pregunta que si yo me llamo 2 Que si soy yo el que canto y yo le digo ese maizahuel No puedo decir que si buscaban una cizahuel Cada vez que un mon entraban quedaban por los pa'os Que rompí en la pared los muchachos saltando Y los vecinos preguntando que tienen un contrabando Dice Brandol con delincuentes que yo ando Y una volanta no me falta manejar Se tiran ande juan y se llevan los muchachos Taba jepo borracho y yo picante como un nacho camacho El que se tire lo cacho Pártelo un pie pa' que yo vean que no hay muchachos Junte, 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 junte Junte, 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 junte Moque en una motorizada, ellos te van a detener como que es una redada Mejor lo te la altera y te le pones de carnada Porque si tú te le alzas, de ti no va a quedar nada andando Moque en una motorizada, ellos te van a detener como que es una redada Mejor lo te la altera y te le pones de carnada Porque si tú te la altera, de ti no va a quedar nada más amenaza Tiene la cara como un pibul porro, no son de raza No cuentan el voltaje, quédense en su casa El agricultero aprendo que suena tuco, tu tuco Y todos los tiros calentantes son botando por arriba Gracias a Dios me fui de preventiva Las balas que solté por ese bloque todos hicieran explosivas Tú no aguantas un impacto en la barriga Después del cumpleaños te vamos a brotar todita la vejiga A ver si tú te comes el pastel Tú sabes que si yo te doy por favor Santana te van a ver Los muchachos negros como Fidel que pusiste en el barro Tú sabes a vibrar como el castel A ver si tú te comes el pastel A ver si tú te comes el pastel A ver si tú te comes el pastel A ver si tú te comes, tú te comes, tú te comes el pastel Cómedelo envenenado pa' que tú veas 30 a 30 Yo-Yo o en el Taliban Yo-Yo o en el Taliban, Johan produciendo Tú no sabes, la cabra nueva, la nueva cabra también Tú sabes, seré mi produciendo también Que se pega los palos Oye, que lo que es, Brainer Poli Promotor, que lo que es, Franky Ruins, EG30 Metal, metal, cromo, wiki, la gente de mí habló que 36 Quieres rar, las culebras, chiqui, chiqui, cada cabelé Eh, 36, 36, igual lo calles Que lo que es, tú no sabes que lo que es Lleva del clan, Juan Rafael, el de la cámara Day Promotion, no sabes, Juan, relámosle, el de la cámara Day Promotion, también tiene que mover la cámara No mueve la cámara Le decimos que mueva la cámara Juan, Juan Rafael Day Promotion, también tiene que mover la cámara